Señoras y señores, me encuentro con Cristina Rodríguez, componente de la batucada Campo Basao Samba. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿cómo te encuentras, a pesar de la tristeza de no celebrar esta...? Bueno, ¿cómo se encontráis toda la batucada? Bien, bien. Estamos todos bien, la verdad. Un poco, pues, por la situación, un poco, pues, apenado, pero bien, bien. Nos encontramos bien. Todos bien. Sí. En el sentido de la pena de... Pero, claro, es una tristeza impresionante, ¿no? Bueno, tú, fíjate que nosotros preparamos a todos nuestros ensayos, nuestros temas, van enfocados para el día de hoy. Entonces, todo lo que ensayamos, todo lo que trabajamos, es para exponerlo hoy. Entonces, ha sido un año, pues, complicado, porque no hemos tenido nada en lo que hemos seguido trabajando, pero sin un fin, ¿no? Pero bueno, bien, pues, lo guardaremos para el próximo año, para poder darlo todo de nuevo y bien. Sí. Y entiendo que con el doble de fuerzas, porque tiene que ser un estruendo impresionante, porque también la batucada Campo Basao ha sido bastante aplaudida en toda su historia, ¿no? Gracias. Bueno, y bueno, en cualquier caso, ¿cuál es...? Has visto la exposición, que es lo que más te ha gustado... Imagino que habrás visto la exposición días atrás. Sí, 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 la he visto, sí la he visto. Sí. Y cuéntanos, de la exposición, ¿con qué te quedas? ¿Con qué detalle? La verdad es que no te puedo dar un detalle específico, ¿no? Porque es un recorrido súper bonito que... de todos los años de vida que tiene la sardina. Entonces, es complicado dar un detalle o me quedo con esto, ¿no? Todos son unos trabajos maravillosos, la gente que trabaja muchísimo para este día y no puedo darte un detalle. Bueno, y claro, trabajáis mucho, ya no solamente son los detalles que conforman cada una, todos los pasos de la fiesta, pero también es cierto que desde hace cinco años, de toda la historia de la fiesta, más o menos, aproximadamente, a lo mejor me va a ir a la cifra, pero desde hace los últimos años se presenta la sardina a medio día por la mañana y es durante todo un día de fiesta que es impresionante para que la gente se saque una foto con la protagonista de la noche. Sí, sí. Pero sí que es verdad que ustedes formáis parte de un coso con un montón de batucadas en toda la isla de La Palma. Sí, es verdad. Y entiendo que ya seréis muy amigos de todo el desfile y de todo lo que se monta aquí para esta gran fiesta, ¿no? Imagino que sois amigos. ¿Cómo vivís? ¿Qué tal es la experiencia con todas las batucadas de la isla? Pues bien, siempre bien. No solamente coincidimos en este coso, que fue una gran idea. Coincidimos en los demás cosos de los diferentes municipios de la isla, en sus diferentes carnavales y al final pues siempre haces lazos, evidentemente. Y muy bien. La verdad es que el coso le da una luz y una alegría a la sardina que se merece, no solamente que se muestre de noche. Ajá. Mensaje para toda la población que nos está viendo en este momento a través del canal internacional, de YouTube, las redes sociales, en fin. ¿Qué mensaje quieres lanzar? Bueno, pues primero que nada que se cuiden mucho, que guarden fuerzas para el próximo año que vendremos con el doble de fuerzas a ser posible. ¿Qué es lo que toca? Y poco más. Que se cuiden mucho y que los esperamos aquí el próximo año. Pues Cristina, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa Misión DPS, así que... No, nada. Gracias a ti por estar siempre. Sí, sí. Hasta luego. Gracias. Sí.